Música Para Pasión de Cerro estamos aquí junto a un ex jugador de Everton, señor Julio Núñez Julio primero que nada, buenas tardes, cooperando aquí con un amigo Cuenten un poquito como se siente estar participando aquí en este beneficio para Jorge Miranda Buenas tardes, bueno, yo siempre he dicho que el jugador de juego en general es cooperador en todas estas cosas, no solo en esto, siempre cuando pasan otras cosas, siempre estamos ahí y más ahora que un amigo, un ex jugador, Jorge Miranda, que está pasando golmentos malos que nosotros queremos que se ocupe y no se preocupe y eso es muy grato, nosotros cooperar con ellos con él, cierto, y aquí nos hemos juntado varios ex jugadores, jugadores retirados porque seguimos jugando de repente y para cooperar en esta noble causa con Jorge, que es un gran amigo ¿Cómo es cierto usted estar participando en esta agrupación de ex jugadores de Everton manteniendo ahí aún la historia de este plantel, del cual usted es parte histórica allá por el, en ese campeonato 66? Sí, bueno, yo soy el vicepresidente, el ángulo el presidente la idea esta la teníamos hace tiempo nosotros somos bien solidarios en todo sentido queríamos que esta agrupación surgiera, lo ha hecho debe ser la única que hay en Chile en estos momentos nos están pidiendo asesoría de otras partes y nosotros nos sentimos orgullosos por lo que tenemos y todavía queremos hacer más cosas, estamos peleando por conseguir la caza del jugador ustedes saben que fueron jugadores que antes jugaron por amor a la camiseta que no se ganaba tanta plata y tantas cosas y los que estamos un poco mejor estamos ayudando estamos ayudando en esta noble causa y yo me siento feliz yo en Quilpue, yo soy de estudiante en Quilpue paso allá, copero con todo también y de allá vengo a las reuniones y comparto con mis compañeros que grato, compañeros y gente que pueden seleccionar los chilenos como dice, está Rubén Morales, Uruguayo, está Diego Cela que es una gran persona, yo lo conozco cuando estaba en San Riquillota de allá llegó y jugábamos juntos ahí en el interior así que es una gran persona y ojalá le vaya muy bien en este club que uno lo aprendió a creer yo llegué al 76 y ya soy una venezolana toda la vida es muy importante, me siento Julio, para finalizar, invita a la gente a participar en las diferentes instancias que ustedes están creando como agrupación de jugadores sabemos que ya está el mausoleo usted mismo nos ha nombrado ahora la casa de recogida para el jugador invita a la gente para que participe de sus actividades nosotros siempre yo estoy conversando con los jugadores ahora Pastelos, un chico que conoce con nosotros pueden participar, Marta Manrique aquí está Carlitos, que es el gran Carlitos Portadejo que fue seleccionado a Chilenos Nuevos Sudamericanos esta en Estados Unidos y la de que está acá coopera con nosotros cada día se está juntando con la gente y para nosotros bien grato, como le digo yo queremos recordar a Don Emelente a José Margarida Orido personas que fueron emblemas de esta institución así que yo creo que no queremos que el jugador de fútbol cuando termine, termine mal y nosotros lo vamos a llevar en todo sentido así que maravilloso y yo lo felicito a ustedes porque esto seguir a una institución para todas partes es cuando se ama con el costo que tiene en estos momentos es bien especial así que con Edeltoniano en el corazón y ojalá cada día hacemos más Edeltoniano y esta pasada por segunda que sea, como le vuelvo a repetir que sea una pasada y que estemos luego en primera porque Edelton con todo lo que tiene merece es un equipo grande debe ser con Cobreloa, los equipos provincias que más títulos tienen así que ojalá sea una pasada y que este año, el año que viene volvamos a estar en primera con los grandes Muchas gracias No, gracias a ustedes Igualmente, que estén muy bien